Todo comienza a aclarar, sí, incluso aún contra la voluntad del ser humano, muchas zonas geográficas de influencia han recuperado su visibilidad, muchas zonas han vuelto a ser visibles a nivel geográfico, a nivel naturaleza se empieza a recuperar el medio ambiente y muchas áreas de influencia. Es una bonita oportunidad para que incluso contra tu propia voluntad hoy, experimentando estos días de quietud, paz, de tranquilidad, de armonía, puedan ser reveladas también internamente aquellas zonas que estaban ocultas en tu ser, vuelvas a abrirte a la armonía, vuelvas a abrirte a la paz, vuelvas a abrirte a la unidad familiar, vuelvas a abrirte al amor, a la comprensión, a la solidaridad, esas áreas que estaban tal vez ocultas hoy tienen una muy bonita oportunidad de equilibrarse al igual que el medio ambiente y puede que sea contra tu voluntad, pero déjame decirte, hay una fuerza superior que quiere hacerlo por ti, esto no depende de nosotros como seres humanos, hay una fuerza superior que quiere operar en nuestro interior y devolvernos la transparencia, devolvernos la armonía, devolvernos la visibilidad, devolvernos nuevamente el equilibrio. En este momento garanticemos profundamente tener a Dios aquí en nuestro corazón y en nuestra mente y garanticemos por encima de todo vivir en paz en medio de la tormenta.